Encontré una idea de negocio rentable en la venta de café de grano, ya que en María Elena no existe una cafetería y eso convierte a Chance Café en la cafetería de María Elena. Mi familia ha estado ligada al tema del reciclaje por más de 20 años, siendo pioneros aquí en la comuna en ese tema. Me veo con un local donde las personas puedan entrar y sentarse a disfrutar de nuestros productos. Me veo generando muchos puestos de trabajo, creando y fabricando mis propios barquillos y tazas de café comestible. María Elena está abierta para todo tipo de innovación, para todo tipo de emprendimiento. Es importante que podamos acercar todas las cosas que nos hacen falta para no tener que ir a buscar a otros lugares. Las mejores cosas que me han dicho es que todo llega en su momento, cuando tiene que ser.